Buenos Días Buenas tardes Buenos Días Para mí es un placer estar aquí con ustedes y hablar de educación financiera Brindar herramientas para empoderar a esas personas sobre el manejo de tus finanzas No solo personales, sino empresarias Porque aquí también nos miran dueños de negocios, dueños de empresas Que necesitan fortalecer esos conocimientos Y bien dijiste algo que me encantó Ok, todo el mundo está pensando en los ingresos y qué bonito tener plata ¿Qué pasa cuando nos toca pagar? ¿Qué pasa cuando toca sacar el dinero? Y vos estás, ay, ¿y ahora qué hago? ¿y ahora cómo pago? Entonces es buena la planificación Ya hemos hablado de la cuantificación, de proyectarnos a través del tiempo Tanto los ingresos como los egresos Pero ahora lo quiero que lo veamos desde el punto de vista empresarial Porque técnicamente tenemos un negocio Y consideramos que la prioridad máxima de un negocio es vender Y claro que sí es vender Sin embargo, si no administramos efectivamente el dinero O todos los recursos, que sean el tiempo Que sea el inventario, la materia prima O cualquier otra cosa El dinero se va Así que es importante establecer todos esos procesos Todas esas metodologías Para que nosotros no solo conozcamos el negocio Sino el comportamiento de nuestro negocio Me estaba acordando de algo que una vez escuchaba Y es muy interesante Y se puede decir que es contradictorio Pero en base al nivel de egresos que tengas Teóricamente vas a tener el nivel de ingresos que puedas percibir Porque se supone que usted hace una balanza Y en base a esa balanza usted mira cuántos egresos tiene Sea negocio o sea de forma personal Y por ende usted se enfoca en tener mayores ingresos Para poder pagar Para poder invertir Para poder recibir No lo que vas a sacar Sino que te quede más O sea, teóricamente se puede decir que es contradictorio Pero es como un motor que te ayuda a impulsar Sea tu negocio, sea vos en tu trabajo Sea tu vida final ¡Gracias! ¡Gracias!